Vamos con nuestra labor informativa, ahora nos acompaña Javier Preciado Patiño, director del semanario Infocampo. ¿Cómo estás Javier? ¿Qué tal? Buen día, muy bien Martín, buen día Paola. Bueno, ya asumido un nuevo periodo presidencial por Cristina, se resolvió todas las dudas incógnitas que había respecto del Ministerio de Agricultura. O sea, va a ser el ex subsecretario de Pesca, Norberto Yaguar, y el equipo que lo acompaña. Lo que nos marca esto es que hay una continuidad de la gestión de lo que fue hasta el 10 de diciembre a partir de ahora, por lo menos en una primera etapa, Martín. Van a continuar todos los equipos que venían gestionando junto con Julián Domínguez. Y creo que hay especialmente una designación que tal vez es la más importante por lo que significa esto políticamente, que es la designación de Haroldo Lebed, mano derecha de Julián Domínguez. Lo que fue la construcción de la relación con la Federación Agraria, con Inagro. Fue un poco Lebed, que recordemos fue Ministro de Asuntos Agrarios en Buenos Aires, fue Secretario de Agricultura también en la Nación. Y es un hombre que es del sudoeste bonaerense y que tiene un diálogo y una llegada muy importante con las entidades. Y que es el que guía a Julián Domínguez cuando él se marca en el Ministerio en la construcción de ese diálogo con esa sentida. Sí, ese acercamiento. Ese acercamiento, correcto. Entonces, ahora Lebed, que era Director de Emergencias y Desastres Agropecuarios dentro del Ministerio, pasa a ser Secretario de Relaciones Institucionales en reemplazo de Andrea García, también una funcionaria de estrecha confianza de Domínguez, que asumió como diputada por la Provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué significa esto? Que de las cuatro secretarías que hay en el Ministerio, una de ellas va a estar, digamos, comandada, que es la política, por una persona que viene, digamos, siendo mano derecha de Julián y que incluso previamente hasta había sonado como uno de los posibles ministeriables, ¿no? Sí. ¿No lo le ves? Sí. Bien, otro dato también importante en cuanto a la continuidad es que la Subsecretaría de Colegación Administrativa y Técnica va a seguir con Hugo Alberi, ¿no? También otra persona traída por Domínguez, con lo cual diríamos que excepto, entonces, el cambio a nivel de la cabeza del Ministerio de Domínguez por Jaguar, todo demás en esta primera etapa va a seguir igual. Podría haber, tal vez en marzo, algún ajuste de sintonía fina, pero todo lo que venía sigue. ¿Qué pasa con los organismos descentralizados, con estas instituciones que están vinculadas al Ministerio? Arranquemos por el PROSAP, que es el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, que maneja fondos de organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial. Va a seguir Jorge Neme, aparentemente estaría ya confirmado por el Ministro Jaguar, que va a continuar al frente de esto, ¿no? En el INTA, a nivel de presidencia, no se esperan cambios. La incógnita es quién va a reemplazar a Luis Basterra como vicepresidente, ¿no? En el SENASA, por todo indicaría que hay una continuidad con Jorge Amaya y Carlos Paz, aunque por ahí sonó el nombre del decano de veterinaria de la UBA como posible reemplazante, que sería un cambio, digamos, importante por un hombre que lleva casi 8 años de gestión, pero no hay nada seguro. Y la última, Martín, es qué pasa con el PEA, con el Plan Estratégico Agroalimentario, donde se crearía una agencia o un organismo que lo llevaría adelante y donde habría una conducción política que, digamos, reemplazaría la conducción técnica que hoy tiene el PEA. Así que eso es un poco el panorama que tenemos en el sector agro-público. ¿Y en Agricultura, en la Comisión de Agricultura, se afianzó lo de Basterra? Y está casi... Mirá, hay un dato importante. Si se tiene que tratar la ley de tierras extraordinarias, Martín, se tienen que juntar las comisiones conjuntas de Legislación General, Agricultura y una tercera, acá no me acuerdo, pero para lo cual tiene que constituirse ya esta misma semana. Con lo cual, sí, aparentemente Basterra sería el hombre para conducirla. Gracias, Javier. No, gracias a ustedes. Seguimos.